Miden entre 2,8 y 3,6 metros y pesan entre los 400 y los 1.775 kilos. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Carecen de oído externo, pero poseen una abertura auditiva detrás del ojo. Habitan en ríos de agua dulce y agua salada. Es el único mamífero completamente herbívoro. Un adulto puede comer hasta 50 kilos al día. Un manatí hembra puede copular con varios machos y no forman relaciones permanentes. La cría es dependiente de la madre hasta que desarrolla los dientes. Y por último, el mayor depredador del manatí es el hombre.